Hoy me soltaré el pelo, pondré rupor en mis mejillas y te quitaré la llave del corazón que te entregué Me pondré unos sacones y una falda bien cortita y miré para la calle, ya no seré más un bebé Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo yo no siento nada Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo yo no siento nada Ya no eres dueño de mi cama, ya no eres mi pasaje Buscaré a alguien que me quiera y que me lea muy verdad No te embrujo, me libero, me rombo a los finajeros Yo quiero saber de ti Le doy gracias a Dios, que este amor se acabó Y hoy canto a vivo, ya no te tengo ganas Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo yo no siento nada Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo yo no siento nada Qué tonta fui, al pensar que para siempre me amaría Y recordar las tantas veces que creí en tus mentiras Me dan rabia y no quiero verte nunca más Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo yo no siento nada Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímenos, dímelo, cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Búscate el limón y tequi, yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple equi Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, avisa un peligro, baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte con esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llama peligro Para ese modelo, le sobró un piquete Si fuera el tripe, le llovieran los billetes Antes que la noche se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Es plan B, es plan B En que se la perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque lucho muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura Mira cómo brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien, así que Dura Tú me diste un 20 de 10 Dura, dura, dura Fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando bailas, ¿quién te frene? Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba Mami, si tú eres calle, me pierdo en esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura 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 Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste al nivel Dura Mira cómo brilla tu piel Está dura Dímelo, dímelo con la que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura 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 Tú tienes el 6 Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el 6 Vente, enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6 Otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el 6 Vente, enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Fusá Ajá TORTURA RÁCOR eso como es. Tranquilo que te voy a enseñar de una vez. Esto es una nueva moda que yo vi en internet. Y tú también lo tienes que aprender. Cintura, cadera, brazo y pie. De espalda, de frente y con la chonta también. Bailando que la hito, la yale y lo fren a la cuenta de uno, dos, tres. Choque, 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 choque. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque. Blas, yale, se siente cruel. Chocame contigo una y otra vez. Nada en tu pecera como si fuera un pez. Vamos a quitarnos el estrés. Te dije que esta moda se llama el choque. Solo bailo con guiales o no te equivoques. Dale suavecito pa' que sienta el galope. Que voy a someterte en el bloque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque. You know, los capos están ready, la mami están ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready, los barrios están ready, one, two, get ready, come on, oh, 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 oh. Rompé, 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 congillado, rompé, 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 congillado, rompé, 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 let's go. My booty no se limita a la hora de romper su cumbú, un cumbú más caliente que su raitru, enséñame si tienes la actitud. Mami, daddy go, daddy go, daddy go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame ese cuerpo, man, yo te whistle Súbes el temperamento, dame el movimiento Lento, lento y llaro Rompe, rompe, rompe Crégui ya Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y llaro Rompe, rompe, rompe Crégui ya Are you right? Rompe, rompe, rompe Crégui ya Rompe, rompe Boy, chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta que trae No escondas todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Boy, chillin' tranquilo, that's why Buscando una gasta que trae No escondas todo eso que trae Que pasa, socio, que la que hay Pinche, wey, pensaste que seré un mamey No voy a dar prego de seguir el escarcey Era un mamey, pero no venden ni en mi wey No das pa' na' conmigo, ta' frito, ley Check el sweet Que seré de pegas pa' la recomaza que un nitri Yo soy la besadilla de todo los trint Kendrick Quiero hacerte aclaro el magazine Conmigo no te la guía es pa' del interi Dar y te rompe, rompe, rompe Gringui ya Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya no Rompe, rompe, rompe Gringui ya Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe The way you move y yo Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Na 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 Gino Oh, oh El directo Oh, oh Dar y te rompe Coro Jedi Monserrati, DJ Urba Fish Hey my ladies, up here Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa Tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellata Quiero que te muevas como en la barraca Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Pic, tac, toc, violento Y saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Pic, pac, pum, violento La gente está diciendo que tú mueves criminal Y te enredas a los manecos tan solo bailar Yo te voy a ser sincero, yo también quiero probar Un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual o por verte menear Soy capata de pagar con billete en efectivo o de forma carnal Guay, 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 guay Guay, guay, guay Creo que me equivoqué en fiesta, guau Pero si me voy a tener que entrar a ver qué hago Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Pic, pac, pum, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga hasta que sude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude BK, dame un beat para que se desnude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellaca, quiero que te muevas como en la barraca Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Saca la racata acá que tú llevas por dentro Tic, tac, pop, violento Y se soltaron los anormales con BK Y los genios musicales El único loco metiendo su propuesta Pa' tú esa ya le loca que por ahí andan suelto Y se soltaron los anormales con BK ¡Suscríbete!